Ante el crecimiento territorial y poblacional de Puerto Montt, la gobernación solicitará los estudios a carabineros para aumentar las dotaciones policiales y logísticas. Así lo explicó el gobernador, quien solicitará al alto mando de carabineros realizar un estudio para avalar y justificar el aumento de la dotación policial y recursos en sectores poblacionales de Puerto Montt. Después de examinar la realidad delictual en la provincia de Yanquihue con los prefectos de ambas policías, el gobernador dijo que oficiará a la alta dirección de carabineros para que se haga un estudio definitivo que permita justificar una mayor dotación de recursos en nuestra provincia y en el caso de Puerto Montt. Hoy día el ERCE tiene un solo plan cuadrante en el sector y deberían tener tres, señalizó Gallardo. Nosotros vamos a oficiar a la superioridad de carabineros, a la alta dirección de carabineros, para que se haga un estudio definitivo que nos permita avalar y justificar una mayor dotación de recursos en nuestra provincia y principalmente en el caso de Puerto Montt. Creemos, por ejemplo, que tener un solo plan cuadrante en el ERCE hoy día ya no corresponde, deberíamos tener tres cuadrantes en el caso de ese sector poblacional tan importante. Hemos insistido muchas veces en las medidas de autocuidado, todavía nos llama la atención de que vienen a denunciar y ni siquiera saben realmente cuándo fue, porque a veces las viviendas quedan por largos tiempos desocupadas y cuando consultamos si existe coordinación entre vecinos, si hay algún sistema de medida de autocuidado, algún sistema de alarma, algún sensor de luz, la verdad es que muchas veces notamos que hay cero medidas de autocuidado. Nuestro llamado es a poner problemas a la ocurrencia de los delitos. Es un hecho que no lo podemos negar porque las estadísticas carabineros es súper transparente en ello y dado que la información que se discutió hoy día precisamente se basa en las bases de datos institucionales. El gobernador adelantó que se lanzará una campaña denominada Juntos evitemos delitos en nuestros barrios, que estará orientada a dirigentes sociales, a las familias y locales comerciales. Además hizo un llamado a la ciudadanía al uso responsable del Fono 133.